Una vez más Con ganas de ti El reloj se ríe de mi ansiedad De rabia y celos me vas a matar Amor, amigo o enemigo a mi favor o contra mí Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores que quieren ser y no son Hay amores y amores Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores que quieren ser y no son Hay amores y amores Llegas un riego con miles de cosas Y con un beso me quieres ganar ¿Qué te importan mis sentimientos Si son míos nada más? Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores con hambre de amor Amores con hambre de amor Amores con hambre de amor Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores con hambre de corazón Amores con hambre de corazón Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores con hambre de corazón Amores con hambre de corazón Amores con amores con hambre de corazón Gracias por ver el video.